Bien Zafa Bien Bien, a ver Pablito Lindo el paje de racing Está, 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 estamos brochando que todavía está crecido el río Bueno dale, dale, vamos por más Pablito Amigo ahora venimos con Pablito Bazán, ¿viene Bazán o no? Ahí viene parece No mientas eh, no mientas eh La caña no se dobla así que debe ser Bueno o más o menos Ah, va con un anzuelo, pescadito Pescadito de río, ah, bajada larga Bajada larga Bien ahí, palito Primer tiro, primer pescado Está tragado así que Viniste con suerte, era pescado de río así que no hay devolución Bueno dale Cuando está tragado no hay devolución, vamos Seguimos A ver amiguito, a ver Charlie Que pescadito, seguimos con tamaño chico, no crece eh Enrededor de la línea del compañero que no pasa nada Dejame ver el pescadito, sacarle la mano Viene ahí Charlie Viene ahí, vamos Seguimos Ahí viene el amigo Mati ¿Viene Mati? Viene, viene Se salvó Se salvó, se salvó Y amigo Seguimos con lo chiquitito Pero bueno, el pescadito que hay en el río, a ver Mirá, mirá el pescadito que hay acá Y bueno, seguimos Seguimos, chiquito que va a ser Bueno, buen día amigo de Pesca y Aventura Acá nos encontramos con un día nublado Río de la Plata, un río espectacular Muy poquito viento de costado Recién llegué para hacer una notita, me estaba esperando El amigo Charlie acá, Charlie no me esperaste A ver, mirá el primero de la mañana El primero de la mañana ¿Cómo andas Charlie? Buen día amigo Acá mi hermano Charlie Acá con un día medio nubladito Lindo día Poco frío, sí Poco frío, vamos a comer un asadito Después va a venir Maco Mojarra, Pablo Basani Acá el amigo Mati Hola Mati, ¿cómo andás? Bien, bien Un saludo de Pesca y Aventura acá el amigo de Charlie Dale Bueno Mati, vamos a ver Vamos a filmar, eh Que salga el buzo de la filmación, eh Dale, gracias Vamos Seguimos con más, eh Seguimos Acá estamos amigos, miren el río como está Espectacular Yo todavía no tiré la cañita Estamos con el Charlie, con el Matías Esperando a Bassan Mojarra, Maco Muy lindo día Así que bueno A ver, ahí viene Calleo con otro Seguimos, estoy afilado Epa Epa Lindo, eh No No es tan chiquito No es tan chiquito No, no, no Está lindo Está ahí, Pablito Pescado de medida Pescado de medida Pescado de río, no Lindo pescadito Vamos a pasar Bueno, dale Seguimos Calleo Vamos Calleo con otro peje A la línea de Chapri Ah Puebe ahí Puebe el sonido Pablito Bueno Un poco enganchado Pero viene peje, eh Si, que querés Si, acá cruce Varela Si, te corté Si Si Y tengo que hacer fuerza Si, acá no me queda otro Lo tiró derecho, boludo Iba a tirar cruzada, boludo La mía está soldada Estoy tirando con alambre, boludo Alta galleta, eh Ahí está, Pablito A ver, acá llegó Es lindo peje, loco Es lindo sano, o no? Si, hermoso peje, che Ahí viene Charlie Ahí viene Charlie En vivo y directo Bueno, dale Seguimos, palito Bueno Ahí viene Charlie con un pescadito A ver Charlie, que traes Otro peje parece Oh, que buen pescado Es el Matungo, eh Que bueno Que buen pescado Charlie Que buen pescado Charlie Bueno, tenía que haber sido Matías Porque te la tiró Matías A ver Charlie Lo viste aquí que no fue buen pescado Mirá que pescado, mirá Foto, 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 foto Espectacular Charlie Espectacular Charlie Buenísimo Bueno, ahí Matías sacó otro peje Muy lindo Espectacular Buenísimo Seguimos ¿Como es su nombre? Oscar Hola Carlito Mirá que pescado Oscar Que lindo pescado ¿Ya te iba? Si No, si ahora vienen los grandes No Con eso digo, me iba ahí No Si, ahora vienen los grandes Vamos Felicitaciones lindo pescado Bien ahí Bien ahí Estamos con el amigo Mati Seguimos con los pescados chicos Mati, eh Si, los pescados chicos Pescado de río Bien ahí, eh Vamos Bueno Ahí viene Daniel Esteve con un pescado Es bueno, eh Es bueno gallego Siempre podio Pesca y aventura Siempre podio Se dobla la caña Pesca de pescado amigo Es espectacular Es espectacular Impresionante Pesca y aventura amigo Podio, vamos Buenísimo Dale gallego Vamos por más Dale, gracias mazán Seguimos Dale Dale Seguimos Dale Que pedazo Otro más Jajaja 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 Viene ahí Jajaja Viene ahí Que pedazo Que pedazo Viene ahí Que pedazo el pejerrey Número Tres 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 Cuatro 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 Yo saqué uno Vos sacaste tres Bueno, son todos medio chiquititos, no? Son todos chicos, sí Pero Bueno Bueno, vamos Seguimos Ayer señor ha hecho un doblete Primero de la mañana, Juli ¿Eh? Primero de la mañana Primero de la mañana Primero de la mañana Primero de la mañana Ahí está Acá derecho Medianito Bueno, se puede decir que está de medida, no? Guarda, ahora tengo que mirar Primero de la mañana Primero de la mañana Primero de la mañana Primero de la mañana Viene ahí Bueno El primero El primero Primero del día Viene Hachu Dejar el machunguito A ver Bien, ahí viene Peje Muy bien Muy bien Sí, bueno Listo Vamos Hachu Seguimos Ahí viene Bueno Lamentablemente Vienen todos tragados Mirá que este Este Está aumentando El porte de Pejerrey, amigo, no? Este es un poquito más grande Este es más grande Bien ahí Pero lamentablemente Todo estragado Con salada Con salada Y a fondo Vamos a recargar que estamos pescando todo a fondo Nada a flote, eh? Viene el Pejerrey Ahí estamos Ahí estamos Bien Chiquito, pero ¿Cuántos van ya? Cinco Cinco, bien ahí Bien ahí, eh? Así que bueno, querés mandar saludos o algo? A todos los pescadores Dale Muchas gracias Viene, viene, viene Bueno, pasate por arriba de esa línea Achu, de esa caña Pasá por arriba A ver Buena Bueno, siguen saliendo El octavo, no? Vamos, todavía seguimos? Te digo Tiene un matunguito, me parece, eh? Vamos, que Me parece que Es el Pejerrey del día Miren cómo está el río, gente Está Arriba No, chico, chico No importa, pero Lo único malo es que vienen todos los pescados, vienen todos los pescarrés, vienen todos tragados, no? Lamentablemente Otro más Bien ahí Donde ... Gracias.